Seguimos en Norte de Santander, es crítica a la situación económica de los comerciantes que residen y que tienen sus establecimientos en la zona céntrica y el mercado del municipio de Ocaña. El 80% de los locales comerciales están cerrados, pero en las afueras de los andenes se ve cómo se invade el espacio público y el aumento de vendedores ambulantes sin ningún control. Ante la aguda crisis económica que enfrentan los comerciantes en Ocaña, muchos se han visto en la necesidad de cerrar sus negocios. Muestra de ello es el panorama que se registra hoy en uno de los centros comerciales más grandes e importantes del mercado público, donde más del 80% de sus locales están desocupados. Si organizan el centro mercado funciona. Antes aquí se vendían verduras, carnes, pescado, pero el administrador saliente dejó bajar las verduras y por ese motivo está solo acá el segundo piso. Pero mientras que al interior del centro mercado el panorama es desolador a las afueras, la congestión y la aglomeración por el alto número de vendedores ambulantes ocupando andenes y calles sin ningún tipo de control es aterrador. La alcaldía de Ocaña ha adelantado reuniones y establecido varias alternativas, pero ninguna parece dar resultado. Lo que estamos en esta administración preparando es volver a habilitar estos locales para resolver el problema de ocupación de espacio público en el mercado. Y que el mercado así como está, lo que se nos va a quebrar y tenemos que resolverlo. Y una de las cosas que tenemos que resolver es la ocupación de las calles y aceras por parte de vendedores ambulantes. Lo cierto es que tanto propietarios como vendedores ambulantes lo que buscan es trabajar y lograr tener una fuente de ingresos.